Marcelo Gallardo podría quedarse con un refuerzo que soñaba Boca. Bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo. Marcelo Gallardo podría quedarse con un refuerzo que Boca quería tener entre sus filas. El entrenador de River sigue pendiente al mercado de pases. Gallardo busca un reemplazante para Julián Álvarez teniendo en cuenta que la fecha se acerca y está próximo a irse de la institución. Sin embargo Marcelo Gallardo sabe que no va a ser el único refuerzo que tendrá que incorporar sino también que podría perder jugadores tanto en la mitad de la cancha como en la línea defensiva. Es por eso que Marcelo Gallardo sigue teniendo nombres anotados y ahora uno de los que podría ir a buscar sería un refuerzo que quiso Boca. Este nombre del que estamos hablando parecía tener todo cerrado con Independiente. Sin embargo las negociaciones por ahora se trabaron, con Boca no prosperaron y finalmente podía recalar en River. Estamos hablando del volante de Colón de Santa Fe, Rodrigo Aliendro. El próximo 30 de junio termina contrato, queda libre y su futuro es una incógnita. Es por eso que Marcelo Gallardo iría a la carga por el volante de Colón de Santa Fe para tenerlo ahora sí en la institución millonaria. Recordemos que tiempo atrás Marcelo Gallardo ya lo quiso tener en River a Rodrigo Aliendro pero las negociaciones nunca se pudieron concretar. Ahora la situación cambiaría y Marcelo Gallardo sí lo podría tener a Rodrigo Aliendro. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Rodrigo Aliendro con la camiseta de River. Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar que nos vemos en el próximo 30 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!